Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Se llevó a cabo la primera reunión para reactivar la campaña Itapúa Solidaria en respaldo al sector sanitario de nuestra región. En un encuentro virtual estuvimos realizando el primer encuentro de lo que es este año 2021, de lo que representa Itapúa Solidaria específicamente, a ver qué encarar a partir de ahora. Haciendo una aclaración de que Itapúa Solidaria también ya viene trabajando hace un tiempo en la entrega de aportes y donaciones al sector de salud, gracias a las campañas de ediciones pasadas. Sí, hay una expectativa, se estuvo hablando específicamente de las necesidades que hoy tiene enfocado a lo que es nuestro departamento Itapúa. Como bien sabemos, Itapúa Solidaria surge en el año 2014 y a partir de ahí mucho trabajo en favor de quienes más necesitaban. Hoy nos necesita Itapúa, entonces en ese sentido encarar estas actividades en base a lo que hoy se refiere al área de salud, fortalecer las diferentes instancias. Entonces hubo un primer encuentro, estuvieron la mayoría representados en lo que es la organización y en ese sentido empezando un poco a ver qué planificar y qué organizar para recaudar y dar respuesta al área de salud que hoy necesita. Lo que primero ayer se planteó y se hizo es escuchar un poco a los responsables del área de salud para saber las necesidades que hoy tienen y cuáles son las prioridades también, porque sabemos que las necesidades son múltiples y bueno, tratar de enfocarnos a dar respuesta a las prioridades. En ese sentido, Itapúa Solidaria estaría trabajando para poder volver a organizar un evento de recaudación, de aportes con las empresas privadas, de algún evento de adhesión y otras cuestiones que van a ser un poco encaradas para este año 2021 desde Itapúa Solidaria. Una gran ventaja, Itapúa Solidaria tiene un fondo, un mínimo fondo disponible que va a ser destinado a dar respuesta inmediata ya a las necesidades que existen. El próximo jueves se reunirán nuevamente de manera virtual a partir de las 16 horas donde se determinará cuál será la actividad de Itapúa Solidaria.